Personaje polémico de nuestra historia, inspirador de la escuela argentina, Domingo Faustino Sarmiento fue sin duda uno de los grandes protagonistas de la construcción de la República Liberal de la segunda mitad del siglo XIX. Su desmesurado talento lo llevó a escribir una de las obras mayores de nuestra literatura, Facundo o Civilización y Barbarie, aunque su pasión política inspiró el libro como panfleto antiterrorista. El mismo Rosas comentó alguna vez en resignado elogio que así se me combate y que nadie escribirá un libro tan bueno en su defensa. Fue un apasionado de sus convicciones, aun cuando podían serle políticamente negativas. Enemigo de Rosas, alentó la ocupación chilena de la Patagonia. Sin embargo, ya presidente, no vaciló en consultar a Rosas, exiliado en Inglaterra, por los derechos argentinos en la región que Chile reclamaba. Fue un convencido de la necesidad de impulsar la educación. Gracias a él y en gran medida a su ministro de Instrucción Pública, Nicolás Avellaneda, la Argentina fue pionera en alfabetización. Después de su muerte, el reconocimiento de su persona fue más lleno de formalidades que lo que su ardiente temperamento hubiera querido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!